¿Qué le pasa a mi vida? ¿Por qué tengo que hacer terapia? Es una obligación que te lo vas a hacer Obligación? Para que a mí no me interese hacer terapia No necesito hacer terapia ¿Me ves como yo soy violento? Yo soy violento, no falto re acá de todo Me joda hacer terapia Pero vos no entendés que te lo bajan de arriba Si vos no querés hacer terapia, déjamela de acá y te vas ¿Qué problema? No necesito una... Si está acá alguien que me diga lo que tengo que hacer No necesito a alguien más inteligente que yo Yo me lo banco No necesito dejar la placa o no dejar la placa ¿Saben lo que evalua acá? ¿Quién es arriba? ¿Con quién tengo que hablar? ¿No decidís vos? ¿Con quién tengo que hablar? No, no decidís yo, sí Vos lo tenés que hacer El otro, el otro, el otro O sea, no necesito hacer terapia Estoy bien Psicológicamente, pasé todos los exámenes O ando a los tiros para ir y demás No A ver, para A los que se pide Sabemos su computación Sabemos su historia con su padre Sabemos lo que es papá No meta mi palabra, mi padre no tiene nada que ver en esto Pero, usted tiene una capacidad Que le sirva de la policía Se tiene que controlar su impulso, no puede salir así ¿Usted ve que yo no controlo mis impulsos? No Miren, vas a salir acá Es por ahora Sí Yo no quiero hacer terapia Sí